Buenas tardes y bienvenidos un martes más a la base de las estrellas televisión el programa donde vamos a analizar toda la actualidad del fútbol base y conocer a un montón de protagonistas como los que tenemos hoy que concretamente estarán con nosotros el club deportivo de ejido juvenil con su entrenador Alberto González a la cabeza, analizaremos alguna lesión grave como ese ligamento cruzado anterior con nuestro consejo del experto con Daniel Sierra de la clínica más que fisio y terminaremos con nuestra sección en femenino conociendo un poco más de esa cultural y deportiva leonesa femenino equipo que arrancaba esta misma temporada y que nos van a contar cómo está yendo esa temporada una pausa y comenzamos En el corazón de León en pleno barrio húmedo disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el bodegón asturleonés, local totalmente climatizado, tres salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir somos expertos en cachopos, ven y prueba el de cecina, jamón ibérico, setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón, finalista en el campeonato mejor cachopo de España o si lo prefieres puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra bodegón asturleonés, estamos en la calle plegarias junto a la iglesia de San Martín Leo, ¿lo vas a perder? Bueno pues ya hemos vuelto a esta primera pausa para la publicidad estamos con nuestra primera sección aquí en la base de las estrellas televisión y ya tenemos con nosotros una visita de las que nos gusta porque tenemos ya al juvenil de Club Deportivo de Ejido con nosotros con su entrenador Alberto González al frente Buenas tardes Alberto Buenas tardes David Bueno, míster, jugador, entrenador, algún cargo más? El que me quieran echar a las espaldas siendo fútbol, el fútbol ha sido mi vida ha sido mi ilusión y sigue siendo mi ilusión ¿En cuántos equipos has jugado Alberto? Pues he jugado en el Astorga, en la Bañeza, en el Ejido, en el Olímpico, en el Cerecedo, en la Onzonilla y no sé si se me olvida alguno más Bueno, si se nos olvida alguno, que nos perdonen ¿Y como entrenador cuántos años? Empecé en la Escuela de Fútbol, perdón, en la Casa Asturias después en la Escuela de Fútbol de la Astorga después en la Cultura del 8 años y ahora en Ejido Bueno, ¿y cómo está yendo esa temporada con estos chicos del juvenil? Pues hemos empezado flojitos porque éramos muy cortos de plantilla pero yo estoy muy contento con los chavales los chavales, estos chavales que tengo en el equipo tienen mucha ilusión tenemos que cambiar la mentalidad tenemos una mentalidad de perder muy fácilmente ya en otras categorías y tenemos que cambiar la mentalidad para ser ganadores pero no solo ganadores en el tema de ganar partidos sino en entrenamientos ser un equipo competitivo entrenando un equipo que aprenda entrenando y que aprenda jugando y después que todo eso te lleve a ganar ¿Todavía se puede aprender conceptos o a mejorar en el fútbol en etapa juvenil? Sí, 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 por supuesto sobre todo si los chavales son receptivos yo entiendo que hay muchos equipos los equipos más profesionalizados porque tienen a los mejores jugadores porque tienen los mejores medios bueno, tipo La Cultural, Puente, Peña que siempre tienen a lo mejor de lo que es León y tienen los mejores medios pero da igual yo me he dado cuenta que si los chavales tienen ilusión por aprender aprenden aprenden y queman las etapas que no han podido quemar en otras categorías las queman cuando cuando llegan a juvenil porque tienen ganas de aprender lo que no aprendieron antes tienen un déficit de principio pero la ilusión y las ganas de aprender lo pueden todo ¿Se pierde alguna vez la ilusión por el fútbol? Yo no la he perdido nunca yo no sé cada uno es de una manera las circunstancias de la vida yo me lo he pasado muy bien jugando al fútbol he conocido a mucha gente he conocido muchos campos he estado con muchos chicos he entrenado a muchos niños a muchos chavales y eso eso lo voy a recordar toda mi vida y eso me lo voy a llevar para mí Cuando empezabas a entrenar hace años como bien nos decías te encontrarás ahora chicos que entonces eran bien pequeños o bien jóvenes y claro bueno pues igual siguen jugando al fútbol o no pero sigues teniendo relación con muchos de ellos te paran por la calle te saludan Sí, sí, sí yo habré sido peor entrenador o mejor entrenador pero la gente con la que incluso a la que he entrenado yo me puedo permitir el lujo de decir que me paro en la calle a hablar con ellos y hablo con ellos y tengo amistad o sea amistad de de haber compartido momentos y que ellos te recuerden recuerden lo que fuiste para ellos Y ellos hablan contigo que es importante quiere decir que la relación acabó bien Sí, sí yo es lo que puedo presumir de tener mucha gente conocida muchos padres y bueno no sé ya te digo que no no habré sido el mejor entrenador pero la amistad ahí está Bueno pues vamos a conocer parte de esos chicos buenas tardes Sergio Buenas Bueno ¿Estás de acuerdo con tu entrenador que en etapa juvenil se puede seguir aprendiendo formando mejorando conceptos? Sí yo creo que se puede aprender ya en cualquier categoría aunque tengas una edad mayor o menor En tu caso ¿Cuánto tiempo llevas jugando al fútbol? Llevo desde los 5 o 6 años jugando al fútbol Toda una vida ya jugando al fútbol ¿Con ganas de continuar? ¿Con esa ilusión que decía Alberto? Sí con ganas de continuar ¿Cómo está yendo la temporada? Pues la verdad empezamos un poco flojos por lo que dijo de que éramos muy pocos y tal pero yo creo que ahora ya estamos empezando a ser más y eso y estamos empezando a entrenar mejor competir más ¿Te ha tocado o has sido llamado por el equipo superior por el aficionado? Sí O sea que te ha tocado ahí estar a las órdenes de César Israel ¿Es importante también para un jugador juvenil que sea llamado por el equipo de arriba? Hombre pues yo diría que sí ya que puede pues te motiva a la hora de jugar y tal ¿De qué juegas tú? Yo juego de central o delantero ¿Siempre has jugado en esas dos posiciones? Sí Central y delantero son dos posiciones muy diferentes ¿Por qué? Pues de central todo o sea lo que tienes que hacer es defender y delantero meter los goles ¿Y te gustan las dos? Sí Pero me refiero que son dos posiciones si me dices que juegas de central o lateral puede ser más lógico pero central y delantero parecen dos posiciones muy diferentes ¿Te adaptas a las dos sin problema? Sí Me adapto a las dos ¿Y cuál te gusta más? Pues gustarme me gusta más delantero pero yo creo que lo hago mejor de central Bueno Donde diga el míster ¿Con tal de jugar? Sí Con tal de jugar Bueno Raúl Buenas tardes Buenas En tu caso también un montón de años jugando al fútbol además en el club deportivo de Elegido Sí, sí Muchos y además siempre nunca he salido de Elegido la verdad ¿Desde qué edad? Pues igual que Sergio cinco o seis años por ahí andaría ¿Y desde entonces siempre jugando al fútbol? Siempre ¿En Elegido? Siempre ¿Practicas algún otro deporte Raúl? Pues actualmente no pero sí estuve algunos años compaginé fútbol con fútbol sala otro año por ejemplo me tocó balón mano jugué también a ping pong pero no todo el mismo año algunos años iba a ping pong otros a fútbol sala pero actualmente no voy a fútbol y me dedico únicamente al fútbol ¿De qué juegas tú? Bueno yo bueno soy un poco flexible en este sentido porque yo Polivalente se dice ahora Sí Polivalente porque yo juego bien puedo jugar de interior tanto por la izquierda como por la derecha o muchas veces juego también de medio centro rara vez juego atrás porque lo que es defender lo llevo un poco mal y de delantero podría jugar pero rara vez O sea que te adaptas casi a cualquier posición Sí de hecho desde que desde que he sido pequeño siempre yo creo que incluso en fútbol 7 he llegado a jugar excepto de portero yo creo que de casi todo de todo ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Siguiendo jugando al fútbol? ¿Entrenando niños en el ejido? Pues si pudiera compaginar ambas entrenar yo y entrenar a los chavales porque los chavales pequeños me gustan mucho también poder entrenarles a la vez que entreno yo para mí sería lo ideal Bueno ¿Y te ves con la edad de Alberto jugando como sigue el jugando al fútbol o tan lejos no? Pues la verdad que tan lejos no porque Alberto es un tío que se ha cuidado mucho sabe mucho de fútbol y si pudiera pues por supuesto que seguiría jugando fútbol con 50 años y si pudiera con 80 también pero es algo difícil que Alberto ha sabido llevar bien así que no sabría qué decirte Bueno estamos viendo que los chavales tienen ilusión como decía Alberto Gonzalo buenas tardes Hola Tú también jugando al fútbol aunque sé que yo que te has tomado un año o dos sabáticos por el medio pero también jugando al fútbol desde muy pequeño ¿Dónde empezabas? San Lorenzo Y luego bueno pasabas tenías un periodo ahí que dejabas el fútbol volvías nunca es tarde para volver a empezar ¿No? No nunca es tarde Bueno en tu caso sabemos que también es un jugador polivalente pero que no te gusta nada ser portero No Si el entrenador te dice que tienes que jugar de portero o no te lo va a decir ni siquiera Hombre ahora mismo ya no porque ya juegué de portero y te mostré que no pero un jugador tiene que estar para lo que el míster diga si me hice de portero pues de portero y a intentar hacerlo lo mejor que pueda Con tal de jugar como hablábamos antes con tus compañeros Lo importante es jugar y disfrutarlo ¿Se nota esa evolución de menos a más en el equipo? ¿Una plantilla muy corta y ahora más reforzada? Sí también se nota mucho pues en la confianza entre nosotros en todos los aspectos ¿Estás de acuerdo con tus compañeros que se puede aprender incluso siendo juvenil? Sí nunca es tarde para aprender nunca Oye ¿Tenéis muchos problemas con móviles con salidas con tal? ¿Hay órdenes del entrenador de cuidar esas cosas o sois formales? No hay órdenes de entrenador pero porque creo que concretamente en nuestra plantilla no hay ningún caso que sea que sois formales Sí yo creo que todos Bueno yo sé que dais un poco de guerra cuando venís de viaje de ganar fuera Hay que celebrarlo ¿Se hace piña en el vestuario cuando se gana fuera? ¿Eso une más? ¿Se celebra de alguna forma? ¿Quedáis para después? Sí hay muy buena piña entre todos Además la mayoría bueno este año no pero hay muchos que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y aún así con la gente que conocemos desde hace tanto tiempo también hay muy buena relación hay muy buena relación en el vestuario en general Sois un equipo con muchos juveniles de primer año ¿Es un hándicap a la hora de competir en una categoría como la segunda que podéis encontrar equipos un poco más hechos? El paso de cadetes a juveniles al menos en mi caso se me impresionó mucho jugar y ver gente que dices hostia esta gente es muy mayor tal que las ves más altas más hechas más todo y al principio sí al menos en mi caso lo que digo un poquito de miedo pues ya conforme vas jugando y todo ese miedo se pierde Ese miedo se pierde Alberto cuéntanos cómo está la salud del Club Deportivo Ajito con ese nuevo campo que no sé si falta alguna cosa por rematar Bueno vamos a entrar en aguas turbias Vuelvo a decirte David que no voy a criticar a nadie pero lo que sí digo es que si desde el principio de la obra de la granja tú tienes unas medidas tú tienes unas cosas que hacer dentro del campo y cuando se inaugura el campo no están estas esas cosas y no te dejan jugar y tienes que poner parches para empezar a jugar y cuando pones parches uno de los parches te lo quitan y todavía no está completado el campo para que la gente pueda ver el fútbol es que hay cosas que no están funcionando y si es una obra nueva y es dinero de todos los leoneses y es una cosa que es para que se haga deporte pues pedimos que se haga deporte y que la gente que está encargada de o que es responsable de que las instalaciones estén adecuadas que lo hagan simplemente que lo hagan para poner a gente en contexto para la gente que no lo sepa la granja estrena campo nuevo pero falta un tema de vallado que no se ha solucionado por las medidas que no eran las correctas y falta ese ese paso para que normativamente el campo esté homologado se acabó el campo no se cumplieron las medidas se tuvo que parchear para que la federación lo diera de paso Marce con sus propias con sus propios medios para sus torneos tuvo que poner una valla que la federación lo dio de paso y en esas en ese limbo de 3-4 meses que hemos estado con la valla yo creo que el ayuntamiento debería haber puesto ya la valla que ya tenía que haber puesto de principio ahora hubo una denuncia de un equipo por la valla que estaba puesta que no era reglamentaria la federación nos ha hecho quitar la valla y ahora la gente tiene que estar fuera del campo que se ve muy mal que se ve muy mal porque entre esas rendijas se ve muy mal e incluso te llegas a marear yo pienso que es lo que te digo David que una instalación que al final te vale un dinero que has tardado un año y tres meses en inaugurarla por los problemas que fuera pero que tú tenías las medidas que las tenías que el ayuntamiento tenía las medidas porque la federación se las dio y el ejido se las dio y que estemos a estas alturas sí muy bonito la inauguración pero estás en rematar pero sí pero al final vuelta para atrás no hay valla la gente fuera si solo pedimos un poco de responsabilidad de nuestros políticos pues desde aquí que nos está alguien nos estará escuchando y viendo pedimos eso que rematen ese campo de la granja pues si es posible sí que no tarde otro año y tres meses no que sea cuanto antes para evitar sobre todo esas posibles sanciones al club deportivo del ejido que nunca vienen bien pues no no viene bien porque queda entredicho el club el otro día se hizo daño un chico de un club no fue mucho pero la federación ya tenía ganas de quitar esa valla porque no era reglamentaria y porque veía que nadie daba los pasos para hacer la valla que tenía que hacer que sí la vamos a hacer la vamos a hacer no se acaba de hacer no se acaba de hacer pero no está hecha no está hecha bueno pues desde aquí dejamos esa reivindicación ojalá pronto esté esa valla esté completo ese nuevo campo de la granja y podamos seguir disfrutando del club deportivo de ejido juvenil y del resto de equipos del club deportivo de ejido y vuelvo a decir gracias a Marce a Fidel al Presi a todos los entrenadores y de los que hay en el club pero sobre todo a esas tres personas que si no es por ellos el club ya no existiría pues gracias también a ellos y gracias a Gonzalo Raúl y Sergio y sobre todo a tío Alberto por estar aquí en esta base de las estrellas os esperamos a final de temporada para que nos contéis cómo ha sido esa temporada y sobre todo para que esa valla para contarnos que esa valla ya está puesta Muchas gracias David por la invitación Pues despedimos aquí esta sección de la base de las estrellas conocemos a una pequeña pose y vamos ya con el consejo del experto ¡Suscríbete al canal! Bueno pues después de esa pequeña pausa para nuestros orgullosos patrocinadores vamos ya con ese consejo del experto arrancábamos la semana pasada con esa información sobre la rotura del ligamento cruzado anterior con Dani Sierra de la clínica más que fisio y hoy vuelve Dani para contarnos cuándo se ha producido esa lesión cómo tratarla y cómo sobre todo cómo recuperarse y recuperarse bien de una lesión tan traumática o tan dolorosa Buenas tardes Dani ¿Qué tal David? Buenas tardes La semana pasada nos contabas cómo trabaja ese ligamento cruzado anterior por qué se rompe cómo se puede romper y hoy vamos a hablar de cómo se puede tratar o cómo se puede recuperar esa lesión Eso es Bueno pues hacer un breve resumen recordamos que el ligamento es el ligamento cruzado anterior es el encargado de que la rodilla no se nos vaya hacia adelante sujeta la rodilla para que esté en su sitio y no se vaya hacia la tibia y que es una lesión que cuando se produce suele ser de una manera traumática suele notar hasta el chasquido escucharse el chasquido y se suele producir bastante derrame ¿vale? Como os comentaba la semana pasada hay dos tipos de recuperación para el ligamento cruzado anterior una que sería pasar por el quirófano la cirugía y otra una recuperación más conservadora en la cual con trabajo de fisioterapia y trabajo de rehabilitación podemos conseguir llevar una vida activa y normal Cuando hacemos un tratamiento quirúrgico cuando el traumatólogo hace un tratamiento quirúrgico lo que se va a tratar es de reconstruir y reinsercionar ese ligamento ¿por qué? Porque el ligamento por sí no tiene capacidad de regeneración no tiene capacidad de cicatrizar y de regenerarse No se puede coser porque al final cuando se rompe es como si tuviéramos una pequeña cuerda y cada parte de esos hilos van para un lado y no se puede coser por lo tanto lo que se suele hacer es del tendón rotuliano que sería el tendón que está en la parte frontal de la rodilla se coge un tercio de ese tendón para con unos tornillos ¿vale? sujetarlo con la tensión adecuada tanto al cóndilo femoral posterior como a la meseta tibial siempre es importante que le dejen esa tensión adecuada al ligamento para que cumpla su función que como os he comentado anteriormente era la de mantener estable la rodilla luego es importante esperar a que cicatrice después de la operación una vez que ya empieza la fase de recuperación es importante esperar a que ese tendón o a que esa estructura porque bueno os he comentado que podría ser el tendón rotuliano pero también hay veces que se coge de la parte interior de la rodilla de la pata de ganso o del tendón cuatricipital o sea eso ya a criterio del traumatólogo pero lo que sí es importante es en el post tratamiento quirúrgico como vamos a empezar a partir de los siete días a trabajar siempre sin carga ¿vale? con trabajo activo trabajo de conseguir movilizar la musculatura del cuadro entonces para intentar perder la menor musculatura posible y a partir del séptimo día décimo día dependiendo de si hay dolor o no o si queda mucho derrame de la operación se empezará con un poquito poco a poco siempre de manera muy progresiva con el trabajo de carga el tiempo de recuperación viene a ser más o menos de unos tres meses para empezar con una actividad deportiva suave a los tres o sea perdón a los cuatro meses o así dependiendo de cómo está si hay dolor y la movilidad que tenga esa rodilla se puede empezar ya a trotar y nunca antes de los seis meses volveremos a hacer un poquito de deporte con normalidad ¿qué problema hay? por ejemplo cuando un futbolista se rompe el cruzado anterior como fue el caso por ejemplo de Gese cuando un futbolista se rompe el cruzado anterior tiene tratamiento de fisioterapia de rehabilitación y trabaja ocho horas al día para esa recuperación con lo cual es gente que normalmente a los seis, siete meses está jugando a nivel competitivo profesional en gente habitualmente normal como podamos ser nosotros no tenemos esa constancia ni tenemos esa capacidad para todos los días trabajar esa recuperación con lo cual el periodo se suele alargar un poquito más entonces suele ser como unos ocho o nueve meses dependiendo de cada persona para volver a retomar la actividad física de una manera normal pero siempre es muy importante que ese trabajo activo que ese trabajo de recuperación sea siempre muy progresivo para que ese tendón que nos han insertado a modo de ligamento vaya cicatrizando se vaya consolidando ahí en la articulación y se haga fuerte para que aguante luego con el tiempo poder jugar un partido de fútbol o volver a esquiar o deportes que requieran cierto estrés en la rodilla luego por otra parte estaría el tratamiento sin cirugía que suele ser el más recomendado por ejemplo en gente normalmente mayor de 50 años que ya sea sedentaria que tenga una vida más tranquila que su deporte sea el hacer un poquito de bicicleta hacer un poquito de elíptica en el gimnasio ir a nadar que ya no requiera de un deporte de impacto de un deporte exigente donde las rodillas sufren evidentemente una persona que juega el padel no puede no puede no operarse habitualmente de una lesión de este tipo y va a consistir más en un trabajo de rehabilitación que en un trabajo de fisioterapia va a ser combinado evidentemente pero lo que se va a tratar es desde el momento uno de la rotura intentar no perder masa muscular empezaremos con ejercicios de contracción luego trabajaremos con un poquito de bandas elásticas y progresivamente ejercicios con inestabilidad con bosu etcétera hasta ya poder meter un poquito de trabajo de fuerza banco de cuádrices y todo tipo de ejercicios que nos ayuden a mantener la musculatura fuerte porque lo que se va a tratar es de fortalecer mucho la musculatura para que sea esa musculatura la que haga la labor del ligamento de mantenernos esa rodilla estable nos preguntan los telespectadores lesión más común en las mujeres en el fútbol femenino en el fútbol masculino indiferente es indiferente pero sí que es verdad que comentábamos el otro día que concretamente este año está habiendo un montón de casos de chicas que están teniendo esta lesión esta rotura yo he leído en algunos estudios que bueno pues el sistema hormonal de la mujer cuando pues pasa el periodo mensualmente puede tener un poquito una bajada de la actividad celular y demás y que puede ser un poquito más vulnerable tampoco me parece algo concluyente que sea así yo creo que puede ser simplemente casualidad y que bueno pues tanto en hombres como en mujeres es una lesión que es bastante común para evitarla lo mejor entre comillas tener una buena musculatura un buen tren inferior trabajar mucho tanto la musculatura del tren inferior como luego la elasticidad de la musculatura cuanto mejor esté esa musculatura tanto a nivel fuerte como descargada y que sea elástica que tengas que el músculo cumpla su función de estirarse y encogerse bien va a ser más evidentemente no determinante pero va a ser más complicado lesionarse siempre bueno pues gracias por tus consejos Dani esperemos que no tenga que pasar mucha gente por tus manos con esa lesión pero bueno como siempre decimos cuando se trata una lesión y más como esta que puede ser grave pones en manos de un experto siempre muy bien gracias David gracias las palabras de Daniel Sierra y ese consejo del experto que nos ha contado en esta edición de la base de las estrellas televisión como se trata o como recuperarse de una lesión tan grave dolorosa a veces como es la rotura del ligamento cruzado anterior una pausa y vamos con nuestra sección en femenino bueno pues ya estamos en esta última parte de la base de las estrellas de hoy nuestra sección en femenino y vuelve a visitarnos vuelve parte de esa cultural y deportiva femenino ese nuevo equipo creado este año ya nos visitaba en las primeras en los primeros programas Lara buenas tardes hola buenas tardes la cabeza visible de este proyecto hablábamos por allí cerca de las navidades con aquel proyecto del Disney Playmakers creo que lo he dicho bien perfectamente que además nos puedes contar qué tal fue pues nada muy bien tuvimos una muy buena acogida y las niñas lo disfrutaron un montón y estamos ya planeando nuevas citas o sea que no se para a pesar de ser un año de comienzo no se para en preparar cosas porque estoy seguro además que estarás preparando cosas ya de cara al verano también sí ahí estamos pues ya sabes intentando pues mover los típicos torneos de verano y planificando ya también empezando a planificar el año que viene la parte que te toca un año duro vamos a decir duro o complicado porque es un arranque pues empezar de cero cómo se lleva ese día a día de preparar esta temporada pero ya tener que estar con la que viene con nuevos proyectos con los torneos bueno pues lo llevamos bien porque estamos muy ilusionados todos y porque hombre yo soy la cabeza visible pero no soy la única que trabaja en la sección y entonces pues nada dividiéndonos las tareas e intentando compenetrarnos lo máximo posible para sacar adelante todos los proyectos en los que nos queremos meter que son muchos hasta hoy cuando la temporada ya ha rodado un poco con esos dos equipos tanto Liga Gonalpi como Liga Doble G está yendo todo como lo preveíais esperabais que la cosa fuera más complicada todavía bueno pues mira yo creo que ahora ya estamos entrando en una fase de estabilización y estamos muy contentos las cosas van rodando van entrenando muy bien el equipo de Gonalpi nuestro primer equipo pues está eso teniendo una muy buena rutina en el día a día trabajando muy bien creando lo que consideraba fundamental que era que fueran una piña que sean un equipo y que vayan todas a una y yo creo que lo estamos consiguiendo y que estamos muy contentas y luego pues nada voy encantada de estar aquí ya sabes que a mí siempre me gusta venir a hablar contigo y hoy pues un día mucho más especial porque vengo muy bien acompañada por tres de nuestras bueno de nuestro futuro de nuestras chicas de la academia de formación de nuestro equipo que compite en Doble G y nada pues muy orgullosa porque cuando recuerdas cuando empezamos que estábamos ahí tan dudosas que no sabíamos si íbamos a poder sacar los dos equipos adelante o íbamos a tener que quedarnos solo con uno y fíjate pues que no solo ha salido adelante este pedazo de equipo que tienen estas chicas sino que además a día de hoy tenemos todas las fichas cubiertas tenemos en seis meses unas 25 niñas que van a los entrenamientos del segundo equipo y nada pues muy contentas la verdad y muy orgullosas qué importante eso que siempre lo hemos hablado lo difícil que a veces es llenar las fichas en el fútbol femenino porque hay un universo mucho menor de jugadoras qué importante lo que estás diciendo que esa plantilla sea ya una plantilla más amplia claro que sí yo creo que también mucho éxito de sus entrenadores que bueno pues que trabajan con ellas día a día trabajo también eso pues desde la dirección deportiva en intentar darles el mejor servicio y atenderlas como ellas se merecen y nada y bueno y nada mejor que ellas para que si quieres te las voy presentando y para que te cuenten pues presentanos a la primera de tus jugadoras pues mira aquí en primer lugar pues con estas trenzas tan buenas que se pone ella siempre para jugar y que a mí me encantan pues tenemos a Carmen bueno pues vamos a pasar el micro a Carmen Carmen Díaz 10 perdón 10 jugadora de esta cultural y deportiva de la mesa femenino como ha sido no sé si habéis jugado al fútbol antes si es tu comienzo también cuéntanos yo llevo jugando menos de un año y pues ha sido un gran avance el estar en la cultural porque yo empecé en el trabajo pero empecé sin ficha y sin nada solo iba a entrenar y pues este año al estar en la cultural se va mejorando y se nota mucho ¿por qué decidiste jugar al fútbol? desde pequeña siempre he jugado con mi primo y siempre me llamó la atención ¿tu primo jugaba al fútbol entonces también? y te picó ese gusanillo y tú dijiste yo tengo que jugar al fútbol sí ¿y cómo está yendo esa temporada? pues yo creo que se está viendo claramente que estamos mejorando de la vuelta que llevamos se están viendo los resultados que vamos ganando y el equipo va mejorando ¿se nota ese escudo que lleváis que pesa un poco más de lo normal al llevar el nombre de la cultural? ¿la gente os reconoce por la calle que os jugáis al fútbol? ¿sois parte de la cultural? sí siempre llama más la atención que otros equipos y bueno ¿de qué juegas tú Carmen? siempre he jugado de lateral izquierdo pero últimamente me está poniendo más de extremo ¿y qué te gusta más? venga vamos a a poner un aprieto al entrenador extremo extremo es lo que más te gusta sí bueno y el día de mañana te ves no sé si en un puesto como Lara si entrenando niñas entrenando niños o jugando al fútbol simplemente ojalá fuese jugando a fútbol pero no creo ¿cuál es tu objetivo como futbolista entonces? ¿llegar dónde? pues no me importaría ser entrenadora y sobre todo yo voy para disfrutar y pasar el rato para pasar algo bien sí porque al final es deporte y es de lo que se trata ¿no? de formarse y de hacer deporte sí ¿te ves el día de mañana en un equipo de primera división? ojalá que sí ¿y si fuera así ¿en cuál? en el Barça o sea que eres del Barça claramente bueno pues presentanos a tu siguiente compañera te toca presentarte a ti sola Lourdes Carpache sí bueno tú también jugadora de esta cultural ¿por qué decidí un día Lourdes jugar al fútbol también? me llamaba mucho la atención veía a mis hermanos jugar y todo y dijiste que tú también querías jugar sí bueno tú ya habías jugado al fútbol antes de esta aventura con la cultural ¿dónde habías jugado? pues se juega en el trabajo del Cercedo en el Olímpico y en el trabajo del Camino y ahora en la cultural sí como le preguntamos antes a Carmen ¿es otra cosa formar parte de un club tan grande como es la cultural que es el equipo de la ciudad el equipo que engloba todas estas secciones pesa un poco más que jugar por ejemplo en trabajo en trabajo del Cercedo en el Olímpico en otro tipo de club ¿es diferente? sí ¿hay más presión? algo más sí que hay algo más sí que hay pero llama más la atención en clase y todo te preguntan más oye y en casa en clase te dicen Lourdes pero tú ¿por qué juegas al fútbol? ya están acostumbrados porque has jugado siempre sí y el día que decidiste eso dar el salto hace ya años en casa que te dijeron pues oye tú puedes jugar igual que tus hermanos sí me dijeron que muy bien que les parecía bien bueno y tú has seguido ¿cuántos años ibas ya jugando al fútbol? desde los cinco años o sea tienes una carrera importante ¿te ves en primera división como decía Carmen algún día? ojalá ¿y en qué equipo tú? en el Barça también o sea que Carmen y tú no discutís por vuestra por vuestro equipo favorito ¿no? y tu jugadora favorita venga Lourdes ¿en quién te fijas? joder en mi hermana bueno tu hermana también vale pues tu jugadora favorita del Barça a ver por ejemplo ya que eres aficionada a Cule es que te podría decir Alexia o o Mappi si me gusta ¿de qué juegas tú Lourdes? de central y de lateral siempre en línea defensiva sí ¿no te gusta subir al ataque como decía Carmen de extremo? a mí no a mí me gusta jugar abajo ¿defensa contundente o de sacar el balón jugado? depende del partido depende depende bueno ahora que que seguro que nos verá el entrenador ¿es muy exigente el entrenador? bueno no mucho se comporta bastante bien con nosotras y ahora la pregunta al revés ¿y vosotras con el entrenador? ¿deis mucha guerra? ¿no vais a guerra? a veces a veces sí que da bueno ¿y cómo se llevan los desplazamientos? porque tenéis unos cuantos se llevan bien la verdad sí ¿no vais a guerra en el autobús ni cosas de esas? no jugamos a las cartas casi siempre con el entrenador y todo bueno que hay formalidad bueno pues vamos a conocer también a Marina Pastrana Marina ¿es verdad lo que dice Lourdes? que os comportáis en el autobús vamos juegues a las cartas tranquilidad ¿siempre? siempre ¿de qué juegas tú Marina? de extremo de extremo izquierdo derecho era izquierdo pero como Carmen es zurda pues ahora soy derecho ¿y tú eres zurda o diestra? soy diestra bueno pues ahora ya estáis colocadas en eso ¿y qué te gustaba más? banda izquierda así a pierna cambiada ahora tu banda natural la natural ahí estás cómoda sí ¿y por qué Marina un día decide también hacerse futbolista? pues porque veía a mi hermano jugar y desde pequeña he ido a ver sus partidos y todo y pues copio lo que hace mi hermano estamos viendo que hay mucha presión familiar que todas de alguna forma habéis llegado al fútbol porque tenéis un familiar en casa ¿se nota eso? ¿discutís en casa por el fútbol? un poco pero poco no mucho no va a verte por ejemplo creo que era tu hermano el que decías que había jugado al fútbol ¿va a ver tus partidos? sí algunos va ¿y es de los que critica mucho? oye ¿podrías haber hecho esto o no? ¿o no dice nada? no a ver criticar no igual te dice que podía haber hecho otra cosa pero no criticando más como consejo o sea que no discutís si tu hermano juega al fútbol jugaba bueno entonces por ahí no podéis discutir si tú jugaste mejor yo mejor ahí nada no bueno decíamos pesa llevar esa camiseta ese escudo de la cultural ¿se nota esa pequeña presión añadida o no? sí un poco quizás pero bueno pero para bien y para mal sí porque para bien también porque bueno al final tenéis el apoyo de un club detrás que supongo que también se notará pues en todo tipo de infraestructuras etcétera etcétera sí bueno o sea que contenta con tu aventura futbolística ¿cuánto llevas tú jugando al fútbol? pues llevo jugando tres años ¿de dónde habías jugado antes? en el trabajo y de trabajo bueno ¿os habéis mudado a medias? porque seguís jugando en el Rafa Tejerina pero bueno has cambiado de equipo sí ¿de qué equipo eres tú Marina? del Real Madrid o sea que no discutes con Carmen y con Lourdes nada a veces un poco pero poco tu jugadora favorita del Real Madrid venga pues no sé es que no lo sigo mucho bueno ¿qué le pedís a la temporada? pues sí seguir avanzando como se nota que hemos avanzado y ir sumando victorias vale bueno y para terminar ¿a quién quieres saludar? te dejamos ahora mandar un saludo a quien quieras a todas nuestras compañeras de la A y del B y entrenadores y cuerpo técnico me ha gustado eso Lourdes ¿has pensado a quien quieres saludar? pues es tu turno igual que Marina bueno pues dedicado a tus compañeras pues os os saludamos desde aquí se me pasó el cartón Carmen adelante pues un saludo a todas y en especial a Luis que es nuestro entrenador y a Celsa y a Celsa y nada más Carmen que venía muy nerviosa ¿qué es más difícil el micro o jugar al fútbol? el micro pues devuelve el micro a Lara que a ti te va a tocar siempre más esta función de de medios de comunicación pero bueno dicen que es más difícil el micro que el balón o sea que pues nada así mira que así para que valoren lo que yo hago también y nada y que la verdad que yo creo que lo han hecho muy bien y que las viene fenomenal ¿no? que se vayan acostumbrando y que ojalá no sea la primera o sea que sea la primera de muchas de muchas fijaros además eso que lo que decíamos ¿no? que tradición familiar en las tres jugadoras hemos visto que al final bueno pues ver ese fútbol en casa ha ayudado a que por lo menos sigan haciendo deporte y sigan compitiendo en un equipo de fútbol claro eso es en eso yo le decía a Lourdes porque es su hermana Sira que la tenemos en el primer equipo y bueno pues nada yo creo que eso es lo fundamental ¿no? que sigan estudiando que sigan esforzándose en ser buenas niñas que lo son y que sigan practicando el deporte que les gusta y ojalá que lo puedan hacer con nosotras pues muchos años más quizás el lunar por ponerle entre comillas de alguna manera de esta temporada pueda ser que que esa cultura de baloncesto también os ha eclipsado un poco esta erudición del femenino porque lo están haciendo fenomenalmente bien que va yo vamos estamos encantados la verdad porque es que es bueno pues eso ha sido un momento muy bueno para para el club estamos muy contentos de celebrar el año del centenario y con el baloncesto que va en eso viento en popa y que estamos todos muy ilusionados con ellos y bueno pues nosotras también haciéndonos nuestro hueco y hay sitio para todos y con tus chicas exactamente gracias Lara por estar aquí os esperamos a final de temporada para que nos contéis cómo ha ido esa liga con Alpi esa liga doble G y cómo van esos proyectos veraniegos muy bien pues nada estaremos encantados de estar aquí gracias las palabras de Lara y de Marina Lourdes y Carmen estas jugadoras de la cultura y deportiva leonesa femenino que nos han visitado en el día de hoy y con esto despedimos ya por un martes más en la base de las estrellas televisión nos esperamos aquí el próximo martes con mucho más fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!